¿Y qué onda con los toros? ¿Cómo te metes en ese rollo? Porque tú eres una persona que tienes un público que sigue los jaripeos y todo esto. En mi pueblo es muy tradicional los jaripeos. Allá hacían de toros bravos y toros de reparo. Son muy diferentes como los toros que usan de olé, los toreros. De lidia, que le llaman. De casta. Se hacen para jaripeos de toros bravos que lo más los lazan y los capotean. ¿Me entiendes? Arriba de un caballo. Pues no los matan. No, eso no los matan. No, valen una fe. Y rentan. Los rentan para las corridas. Entonces, toda la vida eso me gustó. Mis primos y de hecho un primo mío que se llama Tabarín es el... Como quien dice las, pues eso, ¿me entiendes? Cada quien tiene sus gustos, pero es muy reconocido por eso. ¿De que se les sube los toros o que los laza? De que los laza. Sí, de que los laza. Y una vez compré unos toritos para engordar. Yo como negocio, pues, ¿me entiendes? Y yo ya estaba un poco pegado en las redes sociales. Y desde antes me gustaban los toros. Pero esta vez compré unos becerros y invité a unos youtubers de España, el dominguero y a todos esos chavalones. Y los invité ahí al jaripeo, a un lienzo, y les solté una vaquilla brava, ¿no, hombre? Y ya echaban lodo por todos lados, los cabrones, ¿no? Les puse una corretiza. Y vi que a la gente le empezó a gustar eso de los toros en las redes sociales y en el YouTube. Yo sin ser youtuber, no, hombre, despegaban los videos bien, bien, bien. Y aparte, pues, ellos youtubers, ¿me entiendes? De ahí me agarré, oiga, de ahí me agarré. Y honestamente a mí no, yo no quería ser youtuber. No. No, ¿qué me voy a andar grabando así? Yo hasta decía a la gente que se grababa así, se parecen tontos estos güeyes, así nomás, hablando solos. Y yo subía muchos estados en el Instagram. Y yo tenía un poco de seguidores porque yo ya me juntaba para ese entonces con el Nata, con Adriel Favela, con el Junior H, con el, ¿sí me entiendes? Con toda la flota esa, ya me juntaba con ellos y yo ya tenía un poco de gente que me veía. Y la gente, oye, haz videos de YouTube, haz videos de YouTube, haz videos de YouTube. Y hasta que me animé y me funcionó, oiga, bendito Dios. Y ahí con los personajes del pueblo, pero pues yo no, yo, mi contenido es muy sano, que lo puede ver desde un niño de dos años hasta una persona de 80 años. Eso es muy sano. Entonces te la contoreaste un rato con el Junior H y con todos sus camaradas. Sí, con todos, oiga, con el Nata. Fue el primerito que me compartió una canción en Instagram sin pedirle que ahí me haces el paro, pues. Una canción de mi papá, un corrido que compuso un muchacho allá de Cuquío. La subí y subí a un estado en el carro escuchándola. Había comprado un Helca, los nuevecitos, los viejos. Y no, hombre, compa, y esa madre me alivianó. Yo estoy en deuda con ese morro, pues, ¿me entiendes? Ya sé, el Nata, aunque no, no, a lo mejor él tiene otra imagen entre las redes sociales. Es la única persona que yo he conocido así a fondo. No conoce la envidia ese vato. Es muy generoso. No conoce la envidia, oiga. Te lo juro, por Dios, porque él me costó, yo me tocó varias cosas después con él y con la chavalada. O sea, el Junior H tenía unos 70 mil seguidores en aquel entonces. El Nata como unos 400 mil. Y el Adriel estaba pegando macizo. Pum, 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 mis respetos, ¿me entiendes? Está bien talentoso ese vato. Sí, cómo no. Entonces, das de cuenta que el Nata le enseña unas rolas, díganlas, que voy a sacar. Y el Adriel, hay que sacarlas. Digo, ya las tengo comprometidas con el Junior H. ¿Me entiendes? O sea, tú como... O sea, que era un vato que apenas estaba arrancando, pero el vato respetó. O sea, a pesar de que... Es de lealtad y tener palabra ante todo, ¿me entiendes? Porque el Junior H, en ese entonces no era Junior H, pues. Adriel Favela, no, hombre, estaba pegando, ¿me entiendes? O sea... Y el vato dijo, no, yo me comprometí y voy a respetar. Ya las tengo comprometidas, viejo. Son pa' fulano de tal, la voz del con él. Y son cosas, muchas cosas que él ha hecho que yo digo, no, pero el vato... Con el Obby, oiga, sin la neta, el Nata, pues, ¿me entiendes? Con la de Pacas Verdes y yo estoy testigo que el Obby fue el que empujó ahí para... El Nata no quería hacer eso de trap y eso. Y eso cuando empezaron, el Obby fue el que hay que meternos en el estudio, hacer esto y esto, ¿me entiendes? Pero ese muchacho, honestamente, no es envidioso pa' nada. Qué bueno, bueno, pues lo saludamos. A mí me apoyó, a mí me apoyó, la neta, y a muchos yo creo que trae una colita atrás de él de mucho talento que... Cómo no, cómo no, y además inspiró a mucha raza. Ahora que me tocó presentarlo en los premios, yo sí lo presenté. Un vato que creó un movimiento y muchos morros tocan la guitarra gracias a él. En el destino, pero también gracias a personas, estamos donde estamos. Y yo estoy donde estoy, bendito Dios, por amistades y no por dinero, porque yo no tengo, pues, que un padrino o empresa fulana de tal que me ayudó. Yo siempre de mi bolsita, hasta caer en cero, compa, yo caí de no tener para comer. Y hace poco, en marzo, hace poco en marzo, y mi compa Alex, delegado 7, está testigo, era mi paño de lágrimas el viejo. Yo le marcaba casi llorando, compa, de que, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y no sabía qué hacer. Ya he trompezado varias veces, pues, y yo aferrado. Yo soy bien aferrado y aferrado, y ¿qué hago, compa? Que quieren tanto de porcentaje, fulano de tal, ¿cómo se los voy a dar? Y a mí me costó. Y no, pues, me daba ánimos el viejo, pues, me daba ánimos. Y a la hora que le marcaba, me contestaba, y si no me contestaba, me regresaba la llamada. Y yo con el viejo estoy bien agradecido, la neta. O sea, no cualquiera. No, pues, a toda más. Y yo ante las redes sociales, yo ya estoy con fama, ¿me entienden? Ya con fama y... Y la gente se imagina, ¿no? Estos güeyes andan a toda madre. No, dijeron que tenía un dineral, decían que ganaba 10 mil dólares al mes de YouTube. Dije, ¿dónde, hijo de la... No, me están robando, porque nomás me llega como el 10%. Dije, me están robando. Hay una fuga allí. Pero no, todo, todo, todo. Yo siento que Dios tiene el tiempo para cada quien, oiga, la neta. Yo hasta dudaba, oiga, la neta, con todo respeto. ¿Cómo me entienden? Yo dudaba. Y dije, pues, si soy tan buena gente, oiga, y ayudo tanta gente. Yo no lo hago con ese afán. Dice, pero yo no soy culero, pues. ¿Por qué a mí no? ¿Me entienden? Pero es como digo, hay gente que nace con estrellas y otros que nacen estrellados. Y las suertes son de clase. ¿Y tú cómo naciste? Yo nací bendecido, oiga. Yo siento que estoy bendecido, machín, porque con mi forma de ser me ha abierto muchas puertas. Y gente bien, pues, ¿me entienden? Gente que... Tú sabes que mientras estés vivo va a haber envidias. Y va a haber envidias parte de vivir. Eso no me afecta. No me enfoco en eso, pero... Pero yo estoy bien con los que tengo que estar bien, ¿me entienden? Y la mayoría que me tiran son, de repente, morros de mi edad. Que están frustrados, pues. Dicen, ¿por qué ese pendejo? Sí, yo no, pues, ¿me entienden? Y yo no tengo la culpa. Hay gente que le dice la culpa a tantas cosas. Y yo digo, no, pues, es que no te está tocando por algo.